En el marco de la operación Iversan, la Guardia Civil ha detenido a tres personas e investiga otras cinco por haber estafado un total de 99.235 euros a través de la venta fraudulenta de productos en un conocido portal de Internet. Los estafadores ofertaban artículos que nunca llegaba a recibir la víctima tras haber pagado por ellos. Para ello, usurpaban la identidad a usuarios con buenas opiniones en un popular portal de compraventa online. Por el momento, la Guardia Civil ha localizado a 129 víctimas en 12 países distintos, 17 de ellas en España. A los ocho miembros de esta banda se les imputan los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.